Hola mis amigos, te saludo a tu amigo Víctor, estás en tu canal Permacultura Orgánica Hoy día te voy a demostrar cómo hemos plantado estas plantas, cómo ha sido su desarrollo tan rápido en 7 meses, exactamente hemos plantado el año pasado mes de octubre, a mediados de octubre ahora estamos mayo, a fines de mayo exactamente ha pasado 7 meses, pero su crecimiento, su desarrollo ha sido inmenso, esta zona pues es de clima tropical, estamos en costa, su abono orgánico, su compost, lo hemos puesto en cilindro, en esta zona no hay agua, el agua es el más caro en esta zona, por eso que hemos implementado en cilindro, con sistema de riego solar y con pañales desechables, hoy día vamos a plantar dos variedades de pitajaya, Golden Hielo y Kone Mayer, vamos a hacer el plantado paso a paso, detalle a detalle, te mostraré cómo hay plantado en cada cilindro, cómo está plantado, todas las pitajayas que ves acá, todos están en cilindro, con sistema de riego solar, todos, y en cada cilindro hay 4 plantas, 4 pitajayas, y de desarrollo inmenso, acá tenemos un dato, tenemos variedad American Beauty, tenemos a maría nacional, Purfusi, y también tenemos grafiti, marmil hibridium, tenemos 6 variedades, ahora vamos a implementar 2 variedades más, vamos al video amigos, hoy vamos a convertir esta zona rocosa, vamos a convertir en terreno fértil, vamos a plantar nuestra pitajaya de variedad, Golden Hielo, con eso estaremos mirando a 8 variedades, en esta huerta, 1 tontero grande, vamos a proceder a enterrar los cilindros, vamos a romper, es pura piedra, acá no podría ser un arco, pero nosotros vamos a convertirlo en terreno fértil, acá está duro la piedra, pero ahí estamos dándole, el cilindro tiene que entrar, terminamos el hueco, ahora vamos a presentar el cilindro, para el plantado, para nuestro plantado, el cilindro es de esta forma, abierto por ambos lados, excelente, amigos ahora vamos a preparar nuestro sustrato, para nuestro plantado de pitajaya, al detalle, acá tenemos, 4 baldes de tierra de jardín, tierra de chacra, un balde, es de tierra pura, 2 baldes, 3 baldes, 4 baldes, ahora materia orgánica, este es compost, 2 baldes de compost, 2 baldes de compost, 2 baldes de compost, esto es arena de roca, este es propio de la zona, 2 baldes de compost, esto aporta minerales a la planta, roca, acá tenemos ceniza con carbón, esto aporta también minerales, nutrientes a nuestra planta, sobre todo esto aporta fósforo, más leche, más leche, la otra materia orgánica, cáscara de nuez, 2 baldes, cáscara de nuez, también aporta nutrientes a la planta, también sirve para oxigenar las raíces, esto hace que se oxigena la raíz de la planta, ahora vamos a mezclarlo, vamos a proceder, amigos vamos a utilizar pañales desechables, ya usadas, esto es para retener la humedad, ya que esta zona pues es totalmente seca, no hay ni siquiera un poco de humedad, el calor es inmenso acá, el agua pues lo evapora rápido el sol, y por eso vamos a optimizar nuestro recurso hídrico, que es el agua, utilizando estos materiales desechables, pañales desechables, que termina en basurales, los embotaderos, nosotros vamos a darle un buen gusto, esto es para retener la humedad, ya después de pañales desechables, vamos a poner materia orgánica, que es guano de cuy, y esto pues va a retener la humedad, ahora abundante agua, de esta forma nuestra pitahaya no sufrirá estrés hídrico, ahora si vamos a proceder a ponerle, nuestro sustrato como, esto es el que estamos implementando, el sistema de riego solar, esto pues va a optimizar el agua, a través del sol va a regar nuestro pitahaya, esto trabaja de esta forma, tiene huecos, en la base va a quedar agua, esto va a trabajar de esta forma, acá vamos a introducir el agua, de esta forma va a regar, en los huecos va a ir tapado, con pañales desechables, así va a regar, acá tenemos dos variedades de pitahaya, Konemeyer y Golden Yellow, estas variedades estamos implementando acá en permacultura orgánica, a ver amigos, acá sale una planta, así hemos enraizado, para que la planta no se estrese, este es Golden Yellow, nos ha dado dos brotes, se sostendrá, ya lo retiramos de, lo que estábamos enraizando, acá está, Konemeyer, solamente nos ha dado un brote cada una, acá tenemos dos plantas de Konemeyer, un brotecito, acá tenemos Golden Yellow, este esqueje nos ha dado cuatro brotes, y acá nos ha dado dos brotes, ahora vamos a pasarlo al terreno fijo que hemos preparado del cilindro, amigos, acá tiene cuatro brotes, vamos a retirar los dos brotes, y esos brotes yo los voy a enraizar, que tal nos sale, muchos youtubers, muchos los que ven esquejes dicen que, la planta para plantar esquejes tiene que estar dando frut, no sé si eso es real o lo hacen por negocio, pero yo voy a comprobarlo estos, voy a enraizarlo, voy a plantarlo, si es cierto o no es, algunos dicen después de cinco años, otros dicen nunca va a dar, pero nosotros vamos a comprobarlo con estos dos esquejes, a ver voy a proceder a retirarlo, ya para podar, para podar siempre su respectivo desinfectado, esto es alcohol, siempre, siempre, a ver, yo voy a retirarlo esto, y esto lo voy a retirarlo, este dos va para plantar, siempre pones los tutos, esta forma estamos ya casi terminando, ahora vamos a poner los tutos, ahora viene su abundante agua, y su riego solar, ahora vamos a echar abundante agua, en este momento se están remojando los pañales, y eso va a retener el agua, así como ven el agua está bajando, ahora está remojando el pañal, del pañal a la tierra, mantiene la humedad, hay una base que les explique, en esta parte queda el agua, esta agua, esta agua, al calentar el sol, por evaporación sube para arriba, se evapora el agua, se llama riego solar, al evaporar, al evaporarse el agua, con esto lo cubrimos, choca aquí, y remoja la tierra, la vamos a colocarla, esto es riego solar, ahora los riegos vamos a regar por acá, ahora para próximos riego, por acá se introduce el agua, de esta forma vamos a regar, y ahí se mantiene el agua, y otro, otro detalle importante, esta materia orgánica, vamos a ponerla encima, esto es acolchamiento, esto pues cumple la función de mantener la humedad, con esto no se evapora el agua, y aparte que se convierte en abono, esto se procesa, con la humedad se composta. Amigos, de esta forma hemos terminado nuestro plantado de esta variedad de Golden Yellow, esta es la forma correcta de plantar, para optimizar nuestro agua, nuestro líquido hídrico, que es muy valioso, en esta zona rocosa, pues acá no podrías plantar ni siquiera una planta, nada, pura roca, con este sistema de cilindro, utilizando materiales, tierra, cáscara, nuez, ceniza, con esto pues estamos optimizando el terreno, la zona, aparte estamos forestando, para el cuidado de nuestro medio ambiente, de esta forma si o si te funcionara, si vives en lugares secos, donde no hay agua, así es amigos, ahora pasamos con el otro variedad, la zona que tenemos pone mayos, así es, la zona es pura roca, acá no crecería ninguna planta, ningún árbol, por eso estamos plantando el sistema de cilindro, con cilindro pues hacemos de la zona un terreno agrícola, para las plantas, para los árboles, para todo tipo de plantas puede funcionar el sistema. Amigos, de esta forma hemos terminado con nuestro plantado de esta variedad, con mayos. Saludos a mis vecinos de la granja de Retamal, acá nos encontramos en esta zona granja, conocido como granja, acá tenemos bastante abundante materia orgánica, materia, lo que es guano de cuy, con eso es lo que estamos plantando nuestras plantas. Saludos a todos mis vecinos. Amigos, de esta forma hemos terminado nuestra plantación de dos variedades más, las hemos implementado en esta huerta orgánica, con esto estaríamos cumpliendo, terminando ocho variedades. Y acá tenemos Golden Yellow, ya terminado plantado, ya hemos hecho toda la faena, todo el día. Y por este lado tenemos Cone Mayer. Estas variedades son poco conocidas acá en el Perú. Gracias al que nos ha enviado las plantulas, los esquejes, gracias a mi amigo Elvis Carrera. Amigos, si te interesa comprar esquejes de todas las variedades, te dejo en la descripción abajo el link de mi amigo Elvis Carrera. También quisiera agradecer a todos mis amigos que me han apoyado en esta faena. Es tremendo acá, excavación de roca, la zona rocosa como ven, es totalmente zona de piedra. No es fácil acá plantar una planta. Semana a semana, día a día, muchas personas me han apoyado. Gracias, quisiera agradecerlos de corazón. Me han apoyado incondicionalmente mi amigo José, Luis, Cristian y todos ellos. Gracias a ellos, pues, al gran apoyo que hoy por hoy nuestras plantas están desarrollando. Sin ellos no se podría hacer nada. Acá el trabajo es inmenso. Muchísimas gracias. No olvides, suscríbete a nuestro canal. Comparte nuestros videos, dale like. Muchas gracias, amigos. Hasta nuestro próximo video. Gracias, amigos.